¿Cómo fue la experiencia de grabar esta película? Bueno, no, no. En realidad yo creo que ha sido de las mejores experiencias de toda mi vida. De lo difícil que fue. Claro, pues porque realmente es una situación real, ¿no? No es una escenografía montada, sino realmente es un juego. Tal cual. Más allá de la locación es el hecho de grabar unas condiciones durísimas. Es muy complejo, la historia es muy violenta y entonces yo creo que todo ese tipo de elementos juegan muy a favor para el bien de la historia. Me parece que queda bastante bien reflejado que no estamos como muy bien de la cabeza, pero me parece que precisamente es lo que hay que agradecerle un montón a la locación. La locación es un protagonista más de la película que el lugar a dudas. Tal vez uno al inicio piensa que es una película de conflicto armado más, pero se da cuenta que no es así. ¿Cómo crees tú que pueda ser vista la película desde la perspectiva del conflicto? Pues mira, lo que pasa es que nosotros estamos muy... El cine colombiano tiene como ese estigma, me parece, es decir, es una realidad de nosotros. Y se ha dado a representar de 1500 formas. Me parece que lo que pasa es que eventualmente la gente se da cuenta que esto es una película de género. El cine latinoamericano creo que todavía no se está muy, digamos, como no se caracteriza por algo, en particular, todavía no se está muy bien con la identidad, creo que lo está encontrando. Por lo pronto me parece que encontrar la forma de agarrar un conflicto armado en nuestro país, que lleva tanto tiempo, tratar de darle un giro, tratar de mirárselo por otro lado, me parece que eso es un gol de mitad de cancha. Yo creo que por ese lado, digamos, que es un acierto en realidad. Sí, bastante. ¿Cómo crees tú que lo podrían tomar las Fuerzas Armadas, que son las que están representadas en la película? A ver, acá, es decir, yo creo que es una película difícil de ver, no me parece que sea un ataque directo a nadie. Es decir, lo que está pasando en la película es lo que pasa, es decir, nadie está hablando ni de nada, ni nada de ese tipo de cosas, pero, es decir, ha habido, todos lo sabemos, como hay otra faceta de la película. Como en general, todas las instituciones, las instituciones tienen esos procesos contra, voy a hablar, digamos, de los colegios en donde, realmente no, como, de la misma forma, pero pasa. Entonces, Juan hace cosas malas. En el punto final, aquí, nadie está tomando satulados. Hola, mi nombre es Juan David Restrepo, les mando un saludito para toda la gente de la revista WhatsApp. ¿Cómo es el sitio? Hola, soy Nelson Camayo y le mando un especial saludo a todos los alumnos de la revista WhatsApp. Hola, mi nombre es Mateo Esquivel y les mando un saludo de la revista WhatsApp. Hola, soy Juan Pablo Barragán, actor del Páramo. Un saludo para todo el parche de la revista WhatsApp. Y, pues nada, los invitamos el 7 de octubre a ver el Páramo en todas las salas. Por favor, apeléjense al cine colombiano. ¡Listo!